¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Vinal Día de Viernes. Feliz fin de semana por anticipado. Hoy, el tema del día no puede ser otro que... El fracaso, vamos a llamarlo así, del Cholo Simeone con su Atlético de Madrid en la Copa del Rey. A veces fracaso suena demasiado fuerte, pero es que lo que ayer protagonizó este equipo frente a la cultural leonesa, en León, en España, en la Copa del Rey, pues no puede ser calificado de otra manera. Es que cuando a un equipo de primera división lo elimina un segunda B, aunque la cultural, incluso aquí en los Estados Unidos, de enfrentarse al Barça, al Atleti en muchas ocasiones también, se le conozca un poco, no deja de ser un equipo de segunda B, ¿no? Y no puede ser, y sobre todo en la manera en la que perdió el Atlético de Madrid, en la prórroga, ajusticiado en la prórroga, que todavía incluso hasta duele más, y tras lo que lleva detrás el Atleti, ¿se acuerdan? La final de la Supercopa, el partido perdedido el otro día en Liga frente al Eibar, pues desde luego no deja de ser doloroso. Y me refiero a la forma, porque el Atlético de Madrid se adelantó en el marcador y luego recular un poquito, echar para atrás, y de eso es de lo que se queja la gente. Porque se ha empezado a escuchar, que a mí me parece exagerado, por cierto, que cuando llegó el Cholo Simeone, en estos ocho años del Cholo Simeone, desde finales de 2011, fue precisamente por una eliminación en Copa del Rey, dolorosa también, que fue frente al Albacete. Se acordarán, no sé si se acordarán o no, ya estoy aquí yo para contárselos, entrenaba al Atleti, y Gregorio Manzano le dijeron, fuera de aquí, porque la pinta era muy mala, y llegó el Cholo, y a partir de entonces es historia, ¿no? Lo bien que le ha ido con el Cholo Simeone a ese Atlético de Madrid. Ahora no va a pasar lo mismo, ni mucho menos, ni mucho menos, no hay un cambio en el banquillo del Atlético de Madrid a la vista, pero vamos, yo lo descarto absolutamente. Pero sí que se le está cuestionando ya este tipo de cosas. Oye, no te puedes echar siempre para atrás cuando vas ganando un partido y menos contra un equipo de segunda B, no puede ser. Hay aficionados del Atlético que están pidiendo un poquito más de ambición a este Atlético, que por cierto, cuando lo ha hecho, fíjense el resultado, ¿eh? En la Supercopa de España, en el partido de semifinales contra el Barça, en los últimos 10 minutos, hay que ver cómo remontó el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid ambicioso y valiente, cosa que no había sido al inicio del partido, pero yo creo que es la diferencia. Y bueno, sí, fracaso, pero no como para cambiar de ciclo. Entre otras cosas, porque creo que el Atleti ha cambiado de ciclo este verano pasado, pero ni las alabanzas aquellas, aquel sonar de campana del verano cuando el Atleti le metió 7-3 al Real Madrid, de, oh, Joao Félix, hemos escuchado al nuevo Cristiano, y este equipo es un equipazo, y Trippier, Escafú, no, 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 no. O sea, sí, los cambios fueron buenos, pero cambiaron a muchos futbolistas de este equipo. Y ojo, el Cholo Simeone nos equivocaba, dijo, ojo, que estábamos en un periodo de transición. Él lo dijo, y es normal, cambiaron prácticamente, no a toda la plantilla, pero a muchos efectivos de la plantilla. Lo que está claro es una cosa, perdió la Supercopa de España, fuera de la Copa, en Liga a muchos puntos de Madrid y Barça, un total de 8 puntos, en la Champions contra el Liverpool, es que puede decir adiós prácticamente a la temporada dentro de un mes este Atlético de Madrid. Ahora, yo soy de la opinión de que sería una locura sustituir de ahí al Cholo Simeone. Si bien es un problema quizá del técnico que tenga que saber que este tipo de partidos se gana siendo valiente, desde luego, pero eso está en él. Claro, si no cambia nunca, pues en algún momento habrá que sustituir al entrenador, pero para mí, de momento, es muy, pero que muy precipitado. Variamos si se recupera el Atlético de Madrid, suele hacerlo, en estos últimos años siempre lo ha conseguido. Que les vaya muy bien, adiós.